Le cuento de Bascón a Rubén. No, que comienza ahora. Tocó Tarasco, juega para Ceballos. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Olimpia 12 de octubre. Pelota para Tarasco que la desvía. Ota Álvaro. Pelota de zurda para que pique Roque. Y Roque va en centro para Diego. La primera situación de gol acaba de producirse. Diego Torres atropelló. Se salvó, se salvó el 12 de octubre. Olimpia monopoliza el control de la pelota. Y fue para Roque. Y la bajó. Y está, y está, 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 está. ¡Gol! 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 ¡Olimpia! Roque Santa Cruz pico estupendamente a espaldas de los defensores. Bajó esa pelota y con serenidad, con clase, con maestría, define. Pelota sobre la posición de Ale Silva. Va Silva, mete para Diego y está el segundo. Va Diego a punta, sigue Diego. No le pudo pegar. Ahora sí, Rodolfo tapó y envió la pelota al córner. Olimpia sigue haciendo daño con los balones largos. La pelota para Recalde. Recalde sobre Bryan. Levantó para Diego Torres. Baja Diego Torres. Marca Navarro. Busca apoyo Recalde. Tocó para Torres. Está, espera Roque. Espera Roque. ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Otra vez él. Roque Santa Cruz para empujar la pelota. Torres la cruzó. Olimpia castiga. Nítida claramente superior. Olimpia el 12 de octubre. De vuelta, Bryan Ojeda. Camacho. Bryan Ojeda. La tocó para Recalde. Y va para el tercero. Sigue Recalde. Recalde. ¡Tiro! Está por Rodolfo Rodríguez. Y es un monólogo de Olimpia. Olimpia se siente cómodo jugando de cualquier manera. Jugando la corta, jugando la larga. Los centrales de Olimpia jugando en terreno contrario. Pase profundo para el gol. Solito Camacho. Y lo liquida. Camacho tira. ¡Gol! Juliadosa dice que hay posición adelantada de Camacho. Que el marcador es Olimpia 2. 12 de octubre 0. No vale el gol de Camacho. O allá la recibió de Ariel. Richard Ortiz recupida. Polenta sale. Polenta sale. Ojeda extiende. Anticipo de Menéndez que se mete. La toca para Mendieta. Mendieta gira. Le pega. ¡Gol! 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 Del 12 de octubre. David Mendieta. Tremendo remate. Mendieta. Ávil escurridizo Consiguió esa pelota La logró controlar Giró y le pegó Recalde, recalde, recalde Salió el arquero Apoyo la tocó Para Camacho Se acomodó Le pegó Y Rodolfo la sacó al cor Así es La primera llegada clara de Olimpia En este segundo tiempo A los 20, casi 20 minutos de segundo tiempo Otálvaro Silva Camacho Pizca Camacho Está en el área Camacho Tira Rodolfo tapa Julio Adosa Observa el cronómetro Y dice Señores Olimpia Le ganó a 12 de octubre 2 a 1 Y trepa a la cima Del campeonato